Pues aquí vamos empezando una aventurita más, vamos al Cerro La Marta, aquí viene con la nona y la racilla, ahorita andamos medio enfermones de la gripa, entonces a ver, a ver que sale el día de hoy. Pues aquí venimos gente subiendo, entramos por los oyameles, estamos en una altitud de 2827 y más o menos son como 8 kilómetros de subida y como 800 metros de positivo y ahí vamos. Son las 4 de la tarde, vamos a ver en cuanto tiempo subimos, el clínico está rico, pero es que es un pelo rico. Y aquí seguimos subiendo gente, ya vamos con estas listacas, como les comento se complica un poquito la subida con lo de la gripa, pero no hay mejor remedio para curar la gripa que montañita. Y aquí seguimos en la subidita, nos quedan dos horas aproximadamente para llegar a la puesta del sol, vamos a ver si la alcanzamos en la cima. Y venimos con toda la raza, camina, camina. Y aquí seguimos subiendo con la gota gorda. El primer pedacito es lo que se hace pesado, llevamos una pendiente del 26%, pero ya más adelante se empieza a aligerar un poco. Ya estamos a los 3 mil positivos, perdón, 3 mil sobre el nivel del mar. Desde el nivel positivo llevamos apenas 200 de positivo. Y aquí adelante les voy a enseñar las tomas de cómo se va bien. Estoy como el Tik Tok, de que nomás empecé a subir cerros en mi vida, soy yo así. No, valiendo mal. Vamos con más. Y aquí estas son las vistas que vamos teniendo y nos va regalando esta cima, esta cumbre. Vamos como a la cumbre. Quien fuera de la lona, miren nomás. Como si fuera en la Alameda. Miren nomás. Porque es lo que se ve. Y aquí les dejo las tomas, porque hablar la veo muy cabral. Llevamos el 20% de subida. A lo mejor no se ve mucho, pero sí está bien, miren Pina. Miren, miren nomás. Miren esta casa. 2 mil 100 sobre el nivel del mar. Ya nomás nos faltan 500 positivos por subir. Ya. La tierra prometida es allá arriba donde se acaba el repecho. Y ahí vamos. Te dejo con estas vistas. Y aquí gente, ya estamos llegando a donde ya no se puede pasar. Mira. Aquí ir a llegar y vuelta. Pero, pues aquí seguimos gente. Vamos siguiendo el track. Según yo, ya nos desviamos de donde estaban las cercas, era hacia la izquierda. Pero pues vamos a seguir este track a ver hacia donde nos lleva la subida. Tenemos una teoría que nos va a sacar allá al oso, donde está el osito. Y por acá salíamos directo hacia la cumbre. Pero pues el chiste es andar aquí en la aventura. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos el track. Pero mira, no has visto que vamos saliendo. Increíble, no hay destacas. De un lado más cima, se va viendo. Y el otro lado está listo. Mira, ahí arriba. Y ahí vamos. Y mira lo más. Qué listos. Qué increíbles. Y aquí en la sesión de fotos ya. A ver, aquí vamos en confesiones. Una vez que no lo canse de ver. Y aquí seguimos gente subiendo. Y nos vamos llevando. 3,300 sobre el nivel del mar. Un sabadito increíble. Un clima que ahorita se siente frío, frío, frío. Unos manos. Sensacional. He querido tirar de guantes todavía mi etiqueta. Ahí está un poquito más cerca. No lo vamos a ver. Ahí venimos. La milca. La milca. La lona. Y aquí venimos. Sí. Pues seguimos aquí. Ahorita no voy a cortar el video para que vean. Bueno, el pesaje aquí arriba. Cómo se ve. Así que aunque no parezca, está bien empilado. Y bueno. Mira. Y aquí en los rostros de una pasión. Ya cuando vamos llegando encima. Quiero nada más. El Dani ya se la aventó. A ver si no nos pasa con lo mismo de que ya está aquí arriba y tómalas. Me acuerdo no es. Pero mira. Pero mira. Si se ve. Ahí ya pones el viaje. Y aquí se me pasa. Vamos a llegar faltando como 15 minutos para la puesta del sol. Entonces. Esperemos. Atardeceres, tíos. Y aquí seguimos. Si no llegamos a la cumbre de la marca. La verdad. Porque era por el otro camino. Pero. Pues descubriendo. Nuevos caminitos. Vamos a salir a este. A esta cumbrecita. Tenemos la teoría que esto nos va a sacar al osito. Pero. Ya veremos. Ahí les grabamos. Y mira nomás. Lástima que hay mucho ruido. Mucho aire. Pero. Llegamos así más señores. Hicimos cumbre. Increíble. Mira nomás. Hijo de la chingada. Se me ha hecho un refrio. Y así. Es como llegamos. A la cumbrecita. Mamalona. Mamalona. Mira nomás. Aquí estamos. Ya en cumbre. No sé si se alcanza. Vamos a apreciar. Como. Va el paso de la novena. Ahí se ve muy poco. Pero está increíble. Mira acá se ve mejor. Me acaban de arruinar la toma. Y ahí seguimos con más. Y más. Increíble como se ve. Increíble. Increíble. Díganle. 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 Espérate. Ya la pongo para. Aquí seguimos raza. Aquí llegamos. Donde. En el ultra carmen. Pone el osito. Según yo es aquí. Ahí se ve. Ahorita. Si quieren. Ahí les dejo en la descripción. Para que chequen. Esa carrera. Y. Aquí encargo con los paisajes. Mira nomás. Ya nos pusimos. Unos guantecitos. Porque el frío está. Bien. Bien. Perdo. Y seguimos. Mira nomás. Increíble como se ve esto. Mira nomás. Mira nomás. Mira estos paisajes. Increíble como se ve. Así se ve a los. 3.450 metros. Ahorita. Y así de raza. Mira nomás. Un tremendo atardecer. Y mira. Increíble las vistas. Nada más. Ahí fue la apuesta del suelo. Pues aquí estamos raza. Ya con esto. Vamos terminando. La primera cima del año. Este. Muy padre. La primera cumbre. Que ya. Ahorita ya vamos de bajada. Ya no lo voy a grabar. Porque pues ya se va ahí acabando. Y. Recuerda. Suscríbete. Dale like. Comparte. Y todas esas cosas. Y con este atardecer mágico. Nos vemos. Y aquí seguimos bajando raza. Y mira como se ve. Increíble. Ahí va. Ya está el frío. A todo lo que da. Mira. Bien. Gracias por ver el video.